La reunión del Comité Político del Partido de Gobierno mantiene enfrentados a sus diputados, ya que además de los temas puntuales, se presume que hoy se definirá el tema de la reelección del presidente Medina. Hay que ponerlo claro, es mi entender, porque de esa forma, repito, se da tranquilidad, no únicamente a los miembros del partido, sin importar de qué equipo, sino también tranquilidad a la misma población, al mismo país. Yo creo que ya debe definirse, el país está en un interrogante con lo que es la modificación de la constitución y la reelección, y nosotros, los miembros del Comité Central, estamos esperando esa reunión ansiosa. Si ellos abordan ese tema, pues que lo aborden, es saludable. Ahora bien, el tema de hoy, el tema de hoy, en el que la gente tiene la expectativa, el partido y el pueblo, es el tema de que, de si van a tomar la constitución como si fuese un pedazo de papel. Otros no creen que se aborde el tema de la reelección. El tema de reelección es un tema de comité político, que yo sepa, no se va a tratar hoy. Si se tratara, ¿cuál es el problema? En algún momento hay que hacerlo. De ahí va a salir lo mejor que le convenga al país y al partido de la diversión dominicana. Ver cómo nosotros adecuamos los estatutos a los alineamientos que ha trazado la Junta Central. Todos coinciden en que debe primar la unidad, sobre todo entre los principales líderes de la organización. Katy Alcántara les informó.